Arrancamos nuevo mes de marzo y nos desplazamos hasta Monte Rubio Villegas para conocer qué nos ofrecen en este mes de marzo. Muy buenas, Miguel Ángel. Buenas, ¿qué hay? Hola a todos. ¿Por qué apostamos este mes de marzo? Por el juvenil, las habitaciones de los chicos. Hay que echarles un cable con los estudios y nosotros tenemos una gran exposición de tema de muele juvenil y como todos los meses buscamos un nicho que tenemos en la tienda y en este mes vamos a hacer hincapié y a poner facilidades con el mueble de este tipo, mueble juvenil. También ahora en estos tiempos que están casi muchos en plenos exámenes, también pasamos mucho más tiempo en casa, muchos de los niños pasan las clases, las tienen que hacer desde casa, una buena apuesta por cambiar el dormitorio, ¿no? Sí, correcto. Claro, digamos, la pandemia que lo ha cambiado todo, el sector del hogar lo ha cambiado también. En el caso nuestro lo ha cambiado para bien. Me explico, mucha gente, claro, como es lógico, pasa más tiempo en casa, mete más horas, desgasta más el material, necesitan más comodidades. Entonces, bueno, pues parte de la casa, que es el estudio de los niños, pues también se ha trasladado todavía más a las habitaciones, con lo cual hay que tener una buena habitación, una buena mesa, unos buenos armarios, para que, bueno, basta que se ha intensificado más el uso de la vivienda, tanto para vivir como para estudiar, como para dormir, para todo, pues bueno, ponemos hincapié en este mes en el juvenil y dado que ahora viene en mogollón el tema de teletrabajo, teleeducación, cada vez hay que hacer más uso de ordenador y aplicaciones informáticas, pues vamos a promocionar algo que nunca habíamos hecho en la tienda, habíamos dado portátiles con el mueble juvenil, habíamos dado tablet también con el mueble juvenil, pero en este caso creemos que la gente cada vez necesita más estar en la habitación, necesita más teletrabajar o estudiar con un ordenador, entonces en este caso vamos a tener la promoción de que con una habitación juvenil regalamos un ordenador todo en uno, un all-in-one, por aquí tengo una foto, os lo enseño, que todavía no nos han llegado, llegarán el lunes, entonces bueno, es un equipo de HP blanquito, muy chulo, que te viene con el monitor fijo, su teclado y su ratón, pues a partir del lunes les tendremos por aquí. El complemento ideal para ya completar lo que es la habitación de los jóvenes, ¿no? Claro, es que hoy día ya una habitación de un chaval sin un ordenador, el ordenador es parte, pieza clave de ello, y aunque nosotros no nos dedicamos a la informática ni a los ordenadores, pero bueno, hacemos nosotros una promoción, que compramos ese tipo de equipos, restamos nuestro margen para poderlos pagar, y así incentivamos un poco, pues bueno, que la gente tenga también un aliciente, y a la vez de que pone la habitación, pues ya digamos, tiene todo ya puesto para el chico. Ahora vamos a hablar de este dormitorio que tenemos aquí a nuestras espaldas, que la verdad una apuesta también mucho por el color amarillo, con grises, esa gama de blancos. Sí, mira, este juvenil es un mueble de una calidad media-alta, lleva muy poquito tiempo en la tienda, entonces está bastante al día. ¿Por qué? Porque los colores se han ido cambiando. El color estrella son este tipo de blancos veteados. Eso se pone en 8 de cada 10 juveniles, por lo menos llevan ese tipo de color base. Y luego los colores se han ido suavizando o pasteleando todos. Porque antes eran colores sobre todo juveniles muy vivos, verdes pistachos, azules muy fuertes. Bueno, pues ahora triunfan, pues ya ves, un verde talco muy suavecito, un gris, un color mostaza, pero sobre todo son colores neutros, que no condicionan tanto chico o chica, y son colores sobre todo muy suavecitos, que consiguen dar un ambiente un poco más relajado a la habitación, no colores muy estridentes, que a veces, bueno, cuando son pequeños los chicos, está demostrado que también alteran, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estos son tipos de colores que se ponen mucho ahora en el mundo juvenil. Vemos gran capacidad en los armarios y, si no me equivoco, dos camas, ¿no? Una encima de la otra. Esta es una cama compacta, llamamos compacta esta, que tiene cama, cama y cajones. Es de corte más moderno, porque no tiene laterales ni respaldo, va libre. La segunda cama saldría de aquí, muy cómoda de usar, y luego debajo ganas la zona de cajones. O sea que, bueno, la cama es el eje principal de la habitación. Y luego tiene, además, una mesa que es arcón, es decir, la puedes sacar para ponerte a estudiar aquí debajo, y cuando no estés estudiando, cuando te moleste o tengas ahí una puerta de una terraza, tú lo puedes guardar y de esta manera consigues mucho más espacio en la habitación. Una solución para los que, quizás ahora los pisos que tienen menos espacio, también para ganar todas las comodidades de un gran dormitorio juvenil con poco espacio. Correcto, esa es la idea. El fabricante, al final, intenta buscar siempre una solución óptima sobre lo que ya hay, y el muele juvenil es un sector muy competitivo y nunca para de innovar y sacar cosas nuevas. Esto lleva ya un poco de tiempo en el mercado, pero es una novedad, y las mesas de arcón, la verdad, que son una gozada. Bueno, hemos visto un ejemplo de un dormitorio juvenil, ¿te parece que sigamos viendo? Venga, vemos otro. Vamos a verlo. Aquí tenemos quizás una opción un poco más clásica para los más clásicos. Sí, claro, para que la gente no siempre asocie el tema del mundo juvenil, pues con la cama compacta y demás, pues hay gente que igual tiene la habitación más espaciosa, o no necesita debajo tener una segunda cama, ni historias, pues bueno, tiene la configuración de una cama más tradicional, en este caso es un producto lacado entero, y es un estilo romántico, combinado en dos tipos de laca, porque va todo entero lacado. Y bueno, pues esto también entra dentro del tema juvenil, también luego a juego tenemos la mesa, tenemos todo, y bueno, y también incluye la promoción que tenemos del ordenador todo en uno, que está durante el mes de marzo completo. Vemos que también en este tipo de dormitorio, gran capacidad debajo de la cama. Sí, claro, en estas habitaciones de las juveniles siempre de alguna manera o de otra se aprovecha. En este caso tenemos un canapé con tapa elevable, tapizado 3D, y este, digamos, es un complemento ideal para aprovechar la zona de debajo de la cama, ¿sabes? Viene genial. Y bueno, tienes armario con visillos, también que es un detalle así un poco neoclásico, que hay gente que le encanta ese tipo de estilo. Bueno, es otro tipo de juvenil distinto, posiblemente no es lo que más se venda, pero sí que hay gente que viene buscando este tipo de mueble y su habitación juvenil la diseña con este otro tipo. También vemos, me imagino que como en el resto de dormitorios, las opciones de personalización de colores... Sí, por supuesto, y con la laca más. Porque cuando el tablero es de melamina, el fabricante tiene una serie de tableros ya que compra con esos colores y son limitados. Cuando el fabricante lo laca, lacarlo es pintarlo. Entonces, bueno, es cuestión de hacer mezcla de colores y puede sacar cualquier color. Incluso la mayoría de los fabricantes, tú tienes la carta RAL, que es donde vienen más o menos ordenados los colores, tú le dices que quieres el código tal y el fabricante te lo hace. Y normalmente no hay ningún tipo de incremento, es decir, al fabricante igual le cuesta pintar un color que otro. Se puede. Bueno, pues después de ver este dormitorio, ¿te parece que sigamos? Vemos otro. Sí, sí, vemos otro. Venga, perfecto. Vamos a ir. Bueno, aquí tenemos otro dormitorio, con una gama de colores un poco más oscura, pero sin prescindir en color tampoco. Sí, este digamos es un juvenil más típico, un juvenil más habitual, me refiero en cuanto a la distribución de piezas y demás. Y en este caso, lleva colores un poco particulares, lleva el color este oscurito de madera y luego lleva el rosita como detalle de combinación que le da un toque más alegre y la verdad que queda chulo también. Entonces, bueno, es un fabricante que trabajamos a menudo con él, es nuestro fabricante de cabecera, nuestro fabricante calidad-precio mejor que hay y una de las ventajas que tiene este proveedor es que te hace cosas especiales, cosas a medida, cajeos de columna, cortes de techo, cortes de fondo, sin recargos en los precios. Con lo cual, en las habitaciones juveniles es raro el mueble que va o la habitación que va sin alguna pieza especial. A pesar de que los catálogos donde vienen todas las piezas son así de gordos y hay un montón de cosas, pero claro, cuando hay una columna o cuando hay un accidente de una tubería o alguna historia, pues no queda más remedio que pedirlo al fabricante para ese cliente en concreto a medida. Entonces, este fabricante todo lo hace a medida sin cargo y es una baza muy importante. También vemos que, aparte de esas cosas que has comentado de adaptarse a las necesidades de esas habitaciones de los clientes, también vemos el veteado y también vemos estas formas que son menos comunes, ¿no? Sí, los armarios rinconeros se ponen mucho en habitaciones juveniles y claro, los armarios rinconeros curvos son mucho más bonitos, estéticamente más acogedores, porque las partes curvas siempre son más suavecitas y luego estéticamente siempre quedan más bonitos también. Y luego la capacidad y el acceso de dentro es una pasada, ¿sabes? Tú abres, tienes muy buen acceso a la parte interior y mucho espacio también para colocar cosas. Es como un pequeño vestidor. Sí, claro, es como un pequeño vestidor. Hay gente que le gusta también por esa idea, porque te hace como una especie de tu pequeño vestidor donde tienes todo muy a mano y aprovechas sobre todo el rincón y cuando vas a amueblar es muy importante empezar y seguir todo correlativo. Porque si yo pongo aquí un armario recto, posiblemente te voy a dejar aquí un espacio para que no pegue la puerta en la mesa. Entonces, estéticamente, no está tan logrado. Esto, ganas espacio y está más logrado porque va todo correlativo. Entonces, esto es interesante. Vemos también, aparte de gran capacidad en los armarios, vemos también para los libros, para las cosas del cole, vemos también doble cama y cajones aquí debajo de la cama. Eso es. Esta es una habitación, como os decía, tipo, que tienes un armario rinconero bien aprovechado, una mesa estudio que es vital, el ordenador que le prendríamos nosotros. Luego aquí tienes un bajo de cajones, que es interesante porque tú imagínate que mañana dices, quiero sentarme con mi chico ahí a estudiar o a ayudarle. Pues quitas el bajo y es una manera de hacer la mesa más útil. O este bajo dices, mira, quiero ponerle aquí porque estoy en la cama y quiero tener como mi mesita. Entonces, bueno, son pequeños detalles que ayudan a hacer la habitación un poco más confortable y más adaptable, ¿sabes? Bueno, hemos visto una serie de dormitorios. Esa gran promoción del mes que vamos a recordarla. Sí, es la primera vez que lo hacemos. Es un regalo que es más caro que el más caro que nunca hemos regalado. Es un ordenador de la marca HP, all in one, blanquito, que no nos ha llegado, pero nos llega el lunes de marzo ya. Y, bueno, con una habitación de este tipo nosotros llevaríamos ese equipo para que el estudiante pueda, sobre todo, estudiar. Si luego juega, nosotros no, ya por cuenta de su padre. Y, bueno, pues empieza la promoción en marzo y durante todo el mes lo tendremos. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias otra vez, como siempre, por abrirnos las puertas de Monterrubio Villegas. Ya hemos dejado sembrada la semillita de unos pocos dormitorios, pero lo mejor que pueden hacer es pasarse por aquí y con ese gran asesoramiento que siempre tenéis. Sí, sí, con esto, digamos, recomendamos a todo el mundo traer unas pequeñas medidas y si no, nosotros siempre vamos a medirlos sin ningún tipo de coste y sin compromiso. Y con las medidas les levantamos un diseño en 3D con ordenador y ya no ven esta habitación. Ven cómo quedaría esta habitación en su casa. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues eso, deseando estamos, de amoblar habitaciones, trabajar y ayudar a la gente a estar a gusto en casa. Y de regalar ordenadores. Y de regalar ordenadores. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ustedes ya saben, si quieren un buen dormitorio juvenil, pásense por Monterrubio Villegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!